¿Qué sucede en la calle? Son videos que nos comparten a través de la línea de WhatsApp 5534861 para que usted tome en cuenta lo que está pasando y las irresponsabilidades muchas veces de las personas al momento de transitar en vehículos de dos ruedas, de cuatro ruedas y también en bicicleta, vea usted. Aparentemente, el muchacho o el señor pues va de alguna manera divirtiéndose, cree usted, pero no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Aparentemente va en estado de ebriedad. Poniendo en peligro su vida al momento de ser arrollado por un motociclista, por un vehículo, vea usted, acá está, casi se pasa al otro carril, vienen vehículos a una velocidad modelada, afortunadamente, se intenta subir a la banqueta, vuelve nuevamente, no deja pasar al motociclista, no deja pasar vehículos, vea usted, él cree que la calle es solo para él, pero en ese estado de ebriedad definitivamente él ve un largo camino, incluso siente nunca llegar. De repente, pues, se empieza a ir para un lado y para otro lado del lado contrario. ¿Qué pasaría en este punto? Que el vehículo que usted ve en su pantalla viene a una velocidad moderada, pero lo puede arrollar y después la culpa es del automóvil que viene en su carril, en el carril contrario. Luego, otro vehículo que quiera pasar, que ya va desesperado, y él se cruce de esta manera, como lo hace imprudentemente, también lo puede arrollar. Y la culpa vuelve a ser del transportista, del vehículo, del automovilista, incluso del mismo motociclista que lo va grabando, vea usted. Pero estos son los puntos de riesgo a los cuales se arriesga prácticamente a estas personas conduciendo en estado de ebriedad. Ya no un vehículo de dos ruedas, ni de cuatro, una moto, un vehículo liviano, sino que una bicicleta que también puede ser un punto de riesgo al momento de transitar en cualquier vía, vea usted. Esto no lo hemos comprobado, pero según el usuario que nos lo envió, el señor va en estado de ebriedad, completamente ebrio, no sabe los peligros ni qué le pueda pasar en cuestión de segundos.